Ante el pedido de revocatoria al Burgomaestre de Piura, el gobernador regional Reinaldo Gilbeck desaprobó la gestión de Oscar Miranda ante la falta de cuadros técnicos para sacar a la ciudad del desorden y abandono en el que se encuentra. Afirmó que el movimiento Unión Democrática del Norte no intervendrá en apoyar a Oscar Miranda, puesto que la población es libre de exigir este pedido. Sin embargo, resaltó que la revocatoria no es una buena salida para el desarrollo de Piura. El UDN tiene la liderazgo. Nosotros como UDN tenemos total libertad de decir si la ciudadanía tiene que protestar, que proteste, y protesta bien. No va a intervenir UDN. El alcalde ya ha dicho que el equipo tendría que apoyarlo ya. El alcalde ya ha dicho que, claro, que políticamente tendría que ser salida a Oscar Miranda y ayudarlos. ¿De qué manera puedo apoyar yo? ¿De qué manera puedo apoyar como UDN? Algo que realmente, digamos, vemos que falta más trabajo en la municipalidad. ¿Ustedes aprueben entonces? Yo no creo que la revocatoria sea una buena salida, porque creo que la revocatoria es, primero, conseguir 125 mil firmas no es fácil, va a demorar tiempo. Segundo, uno es que la consigamos, se consigan las firmas y se cambian a 15 regidores más 8. Entonces es un tema traumático realmente. No obstante, reconoció que a Oscar Miranda le faltó más liderazgo, mejor integración en la toma de decisiones y un buen equipo técnico que le pueda ayudar a solucionar los problemas de la ciudad. Vamos a decir que UDN participa en este gobierno, de alguna manera tenemos regidores ahí, participamos en el gobierno, pero no estamos contentos con los equipos que se han formado. Me gustaría haber visto un poco más de integración, un poco más de liderazgo, un poco más de equipos que solucionen los problemas reales de la ciudad. Eso hay que ser ciego para negar una cosa que se viene. Entonces usted lo está haciendo. Definitivamente, lo que la población necesita ahora es, no la política, es obras, es soluciones, es integración. Necesitamos una ciudad más limpia, una ciudad con más, que capen los huecos, que una ciudad en la cual haya las áreas verdes estén mejor, una ciudad en la cual se hayan proyectos por quitarle agua y desagüe, eso es un cambio. Ahí esto no es igual. Estas declaraciones fueron hechas luego de la inauguración de las vías integradoras, que se complementó en un marco deportivo de ciclismo y carrera, donde atletas e inclusive el gobernador regional recorrieron ocho kilómetros. Gracias. 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 Gracias.